Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un... Primero y antes que nada, si si, Samsung Galaxy, talón Samsung Galaxy, no no Primero, estamos en fecha de mundiales de LOL, ya se que están todos super hypeados, yo también Y segundo, después hablaremos de eso más detenidamente en otro video Pero lo que le quiero decir es que estoy probando un mod de skins que trae todas las skins de LOL Y un montón de skins customizadas de la comunidad, está increíble Es la primera vez que lo pruebo, puedes elegir cualquier skin que haya salido sin que esté en frase de pruebas Lo cual está bastante interesante y es una opción para aquellos que no quieren gastar dinero Es una skin que solo podrás ver tú y que para videos de YouTube queda genial el mod Es un mod que la verdad pesa muy poco, entras, lo pones y ves la propia skin tú Ninguno de los tus compañeros lo puede ver a menos que use el mod Dicho y hecho todo esto, hoy vamos a probar la skin de talón SSW Que creo que es Samsung Galaxy o más o menos Creo que fueron de los últimos que ganaron el campeonato de League of Legends Creo que el mundial pasado, si mal no recuerdo Pero la verdad estoy muy contento, estamos contra bots Porque quiero probar el mod y no quiero que me salga una manqueada porque pase cualquier cosa Quiero ver las animaciones, quiero ver todo Hay unas skins customizadas chicos Que estuve viendo así un poquito por encima lo que trae el mod Creo que trae más de 800 skins customizadas Increíble, la verdad increíble Les dejo el link, no, voy a hacer un video aparte mostrándose Además no es en plan de chorra que lo muestra Sí, sí, muestra todo como sería con el mod No hay ninguna modificación, no hay hacks Aquí solo es un efecto visual El cual está muy muy chulo Esperen que le voy a bajar Primero vean la skin Está genial Las animaciones, creo que va a tener todas las mismas de talón En efecto, tiene todas las mismas de talón Una lástima No sé cómo hacer la disminimación Después lo revisaré Lo que voy a hacer también es bajarle la interfaz gráfica a baja Porque si no me va a ir muy petado A ver si vuelve En la página decía que tenía todas las animaciones Igual el lag de grabación al principio Es lo más feo que hay No sé contra qué nos tocó Con la tontería no me he fijado ni qué me tocó Como ven el movimiento es un poco duro Estamos en el mapa del LOL del Mundial Así que van a haber cambios en el mapa De todo un poco Lo cual le acabo de arrebatar abajo de la granada de Six Bueno Está bastante interesante De a poco se van De a poco se van normalizando los FPS Jugar con esto La verdad Es una forma de jugar bastante Bastante molesta Usar el 2 Así me voy curando Porque hasta que no se me estabilicen los FPS Va a costar un poco habituarse Voy a ir contra este minion Y contra este Voy a poner esto ¿Ven? Es que al ser el programa nuevo Vale Pero igual al Six Lo estamos destrozando Ah Igual son bots Claro Tienen un determinado programa Voy a tratar de hacerlo La skin básica Si ustedes quieren probar la skin Y son jugadores de LOL En serio Se los recomiendo Encarecidamente Por todo lo que pueden llegar A ofrecerles algo como esto ¿Vale? Eso Se murió por el sangrado ¿Eh? Yo aquí no tuve mucho que ver Pero bueno El tema No espero ver cosas muy locas Aquí Pueden ocurrir bronzadas De las grandes Pero muy grandes Porque la gente que empieza a jugar aquí Normalmente es muy nueva en el LOL Y no No miden Yo jugué una Creo que hace Dos días Más o menos Y lo que me llegué a encontrar ¿Ven? Lo que me llegué a encontrar ahí abajo Fue Más que nada Una obra de arte Una obra de arte De la cantidad de sangre El vaqueo tampoco cambia En esta skin Bueno Es una skin normal Que hay unas skins customizadas ¿Eh? Que uno Yo espero Espero Creo Que voy a encontrar una de bugs Con esas skins Que no son ni medio normales Pero Eh De lo lindo Eh Me dijeron que utilice el fraps Para grabar Fraps ¿Ven? Esto Este cambio de aquí Es del nuevo LOL Asimismo Hay mapa Hay cambios En el mapa aquí Eh Que yo haya visto Esperen que voy a poner un poquito Porque tengo miedo De De estar liándola Hay un cambio aquí Que aquí se ve la La copa Flotando Eh No quiero pasar Aquí se ve la copa Eh Flotando Bueno Perdón Ahí Se ve la copa flotando Y Tiene que haber un cambio en ADC Porque hay un cambio En todos los carriles Ustedes habrán visto Que en En top Tengo ya Un cambio bastante visible ¿No? Que Ahí está cambiado El logotipo De la parte de abajo Del top Que por cierto Esos logotipos Yo no los veía antes Lo cual es un poquitín doloroso Yo no sé por qué El Six usa las bombas así Este Cambiaron la programación De los niños De De práctica Estos Así que no sé Que tan interesante Pueda llegar a ser Pero bueno Está 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 bonito Macho Está Está bonito Sentirte que tienes El control En una partida Lo más seguro Es Que haga una review De las skins Eh Para ver Que cambios hay Para ver Si es bueno Comprársela Eh Por ejemplo Esta de talón Eh Me parece que sale Un fangote Bastante grande Y no es recomendarse Comprar A ver Después voy a ir a ver Videos Aquí abajo Les pondré Un sí o un no Grande Si es que sí o si no Merece la pena Comprarla como tal Invertir como tal Porque La verdad Es que hay muchas skins Que tienen cambios En las animaciones Increíbles Y Hay otras Como esta parece ser Que la verdad No son un cambio Y Y no A la hora de jugar No 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 justifican El gasto Que uno puede llegar A tener Hay un nocturn Por cierto Que Está hermoso Que Ese sí Ese cambia todo Sé que el horn Cambia Porque Los comentarios A favor Sobre el mod Fueron del horn Y fue lo que Me decidió Porque Con respecto a estas cosas Uno siempre tiene miedo De estar consiguiendo algo Para Encima para subir contenido A youtube Que después A la comunidad No le guste Y yo ya subí Videos sobre talón Y es el personaje Uno de los personajes Que más utilizo en los juegos Pero Si no me va a salir a cuenta Uy Me va a matar No Si no me va a salir a cuenta Prefiero que no Prefiero Prefiero Esperarme mi tiempo Quiero ver Me persigue el minion Hasta acá No Si no me sale a cuenta Subir los videos A youtube O si hay muchísimo desagrado Preferiría que no Pero creo que esto va a ser Apoyado a la comunidad La comunidad del vaquero es distinto El vaquero del talón Normal a este Es distinto Si no le va a gustar A la comunidad Voy a comprarme unas botitas Porque quiero probar Una vez un talón Con botas Porque no me los sugo a comprar No sé No sé Avanza muy rápido El bot Eso sí Para Cuando retrocedo Lo más seguro Es que Les traiga Partidas así Con bots Para probar la skin Y después Termina haciendo Si pruebo las skins Una catación De las skins oficiales De plot Eso sí No se los voy a negar Porque la verdad Es algo que me gusta Y se me va a escapar Igual tenía para asegurar La W Talón Creo que Podría empezar a hacer Videos así Explicativos De cómo se usan Los campeones Que me encantaría O sea Saben que Una de las cosas Es Que quiero volver a hacer Es review de mods Para Minecraft 1.7.10 Porque yo sigo haciendo series En esa versión Es del Del otro juego No quiero que Mi compañero me vea Que tengo poca vida Igual creo que soy El que mejor va Va de los Que tengo como compañeros Ahora Así que Un tema A mi me gusta Siempre ponerme Al principio Hasta el minuto 20 De la partida Cosas para Aumentar el farmeo Epicamente En el juego Miren esto ¿Ve? ¿Ve? Creo que ya no es un problema ¿Se va con sangrado? Se fue con sangrado Y todo señores Lo perseguiría Pero Tengo lag Y no No me gusta Podría hacer un tutorial Básico De como De como jugar al LOL Eso Eso Estaría Chulísimo Aunque Me puedo mandar Unas manqueadas En ese En ese video Bastante épicas Y parece ser Que es un bot O están muy bien Los bots De bot De ADC Que es ADC Valga la redundancia A mi me llama la atención Que este sea JG Que no hay JG En el juego Por ahí es un jugador bueno Que está probando A ver si Draven Sirve para Mira Me puedo meter Incluso No Estoy presionando La línea así Contra un bot Mira Sustito Toma Y Casi me hace Casi Ah lo mate Bueno Casi me hace Utilizar la ulti mal Lo cual No me gustaría Nada Este 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 Que hace Que hace Que hace Que hace Si ese Hubiese sido Un personaje Real Voy a Curar un poquito Para limpiar Un poquito Los niños Aquí No se hace Esto Nunca Nunca Hagan eso En una partida En una partida Normal Gracias por El dragón Nunca Hagan eso En una partida Normal Es algo Que directamente No No Niños Me esperaría En Me esperaría El Tix No está Leveleado Así que El Draven Puede A ver Vamos a ver Esta batalla Que pasa No lo creo No lo creo Bueno Si Si Que compre Vale Esto Fue Super épico Draven Tene Creo que Me voy a tener Que pasar Yo la partida Saben Cual es El otro Problema De estas De estas Partidas Así En Comperativo De las Más básicas Que Estoy En el nivel Más Difícil De De Los bots Y Cuando Estás En estos Niveles Los bots Si se Fedean O Aumentan Mucho El nivel De repente Se empieza A sentir Saben Y Me voy a Asustar Bastante Si veo Que de pronto Me hacen Lo que me hicieron En otra Partida Que Los bichos Estaban A nivel Llegaron A nivel 15 Hice Más O Menos Y Empezaron A Gankearme Empezaron A O sea Se me Empezaron A Tirar Encima En Plan Todos Para Uno Y Uno Para Todos Y Dolio Pero Dolio De Eso Que Duele Para Toda La Vida Saben Eso Desgarros Desgarros Annalis De Tengo ganas De venir A este Perro De Aquí Arriba Y Mostrarle Lo Que Es El Dolor Ajeno Pero Mostrarle Muchisimo A ver Si le puedo Dar el Último Golpe No 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 Eso Me 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 Tengo Ganas De A Ver A Ese A Ese A Ese Que Me Dejó Tiritando En Un Momento Y Tengo Miedo De Que Se Tire La Torreta De Dc Porque No Quiero Darle Mucho Oro Ni Dinero A Estos Bichos Eh Una Buena No Para Aquí No Vieron No Vieron Ustedes Nada Voy a Dejar Que Avance La Chica Esta Hay Tres Aquí Uy Miren Quien Está Aquí ¿Me Podré Marcar La Triple Es Pronto Dentro Y A Usar La Ulti Dentro Y Ulti 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 la enemy te tira una burbuja, bueno consumir a muerte, es que puedo hacer una partida ni siquiera contra bots sin una muerte, lo que me preocupa es eso que los bichos como ven se están comprando ah que el sigs como se nota que jugué una sola vez con sigs que ya no me acuerdo pensé que hacía daño físico pensé que hacía maldito daño físico tendré que irme a top a ayudar porque o el tipo este sabe o porque ves el driven está protegiendo al al bicho este y se nota que que se quieren mucho no sé qué iba a decir pero olvídenlo podría ir a hacer la misma tontería que hice recién pero contra el mal fight y el que está arriba me preocupan esos soportes en los juegos normales que de repente te mandan esto a mí en esta skin de mal fight no es la customizada no es customizada es una skin de mal fight que está en el juego eso sí bueno mal fight tranquilo bestia bueno ganas de meterme a darle y no tengo ganas de meterme a darle saben lo que quiero decir está muy fuerte este no sangrado lo mata creo no 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 lo mató no lo mató el sangrado igual me preocupa un poquito porque está en las últimas el bicho ese no voy a curar aquí no pasó nada muchachos me tiró me hizo una torreta no voy a subir a ayudar porque no me interesa que el juego suba más del minuto 20 por eso que les digo que yo me he llevado una sorpresa bastante grande cuando los bots subieron mucho de nivel en una partida y me preocupé me preocupen no sé no sabía si yo era demasiado banco o si los bichos eran demasiado fuertes vale la escalada con talones fácil la escalada si empiezas a hacer kills como como las de recién parecidas porque jugar contra jugadores nunca va a ser lo mismo que jugar contra contra gente verdad pero está bueno está bueno el personaje porque la escalada es dentro de todo fácil no merece tanto y no te confundes tanto con como con un mago que por ahí necesitas objetos bueno si talón siempre escala al principio con el mismo objeto que es el objeto recomendado que siempre te tienes que comparar la hoja crepuscular con talón porque le va bien al personaje o sea te lo recomiendan ya desde base porque tengo la vida acordada también a mí me gusta ponerle hidra pero ya porque a mí me gusta ponerle hidras a todo ya sea mago también hidra que tiene que ser daño melee daño melee mis cojones posiblemente después de esto fue la luna de sangre creo que es la skin la que tengo yo de talón miren ven la nami esa pelotita de la nami es lo que más me preocupa a mí igual creo que esta ya está medio fideadita pelota 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 la leche lo que les dije esa esa cosa esa cosa está un pelín fuerte saben voy a tener que pelearme por ahí antes de que resurja y ya me puedo comprar la hidra hidra voraz recomiendan para talón bueno los esenciales me los paso por el florete el que compro yo básico de talón va esto y esto son prácticamente lo mismo el mismo objeto solo que las pasivas aquí son un poquito más más enrevesadas más bonitas y aquí son son las de maiko saben son las de maiko de jordan y jackson yo llevo dos muertes con la tontería y por la nami bot por la nami si por la nami que es un bot es preocupante cuanto menos porque el bicho a ver las dos veces que me lo cruce y es un es un personaje no 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 es un jugador es un es un es una inteligencia oficial del juego que de la parte no y lo está destrozando a jarvan yo eso fue para ayudar pero eso tampoco se hace la nida lee está media muerta y con esto amiga muerto y no quiero que aparezca el pececito porque me parece que esa cosa ya la fede era un master ¿saben? tengo graves preocupaciones si fedean hacia un niño tengo ganas de volver contra el malphi pero quien le está compandeando el bicho ese el que parece bien el nami lo siento el malphi también bueno yo sigo dándole esto parece que draven puede pero ese draven es medio medio durito hola malphi hola hola salta el muro 3 eh? ah pero porque tenía a 3 personas persiguiendome bueno está bien está bien no me voy a quejar estoy en la modalidad madame más difícil los mangueos aquí son un poquito normales haciendo puntos esto es para subirme el daño eso de la un poquito más daño nunca probé esto eh cualquier cosa que suceda a partir de acá es pura coincidencia si ganamos eso no muevo bastante bien 31-14 estima que hay algunos en mi equipo que se les nota que son nuevos en el LOL y un poquito en la vida la skin esta no me gustó eh me gusta más la básica eh le hicieron mucha propaganda a esta skin es cierto y la skin de engorda talón bastante talón es es un personaje no no llamarlo físicamente bonito porque es un hombre pero es un personaje chulísimo saben aquí la skin como pueden ver el cuerpo el cuerpo se lo no sé si es que se lo ensancha pero esa esa pinta de hip hop pero no me gusta el hip hop a ver me gusta eh me gusta el rap pero esta pinta blanquecina medio entrecortada no no me termina de cerrar en la espada esta chula la espada celeste blanca esta que tiene me gusta pero después todo lo demás eh y en el spin art esta mucho mejor bueno esto ya se deca espera de que tiran esta torreta o voy directo a la acción contra contra lo que vaya a salir porque esta todo todo medio muerto aquí así que nada espero que les haya gustado un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau o no 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 no